¿Qué tal están? ¡Dios! Bienvenidos a una batalla temática en esta ocasión obviamente solo podemos usar unas unidades de Fire Emblem Heroes y también hay un Handicard no podemos usar Dancer, aunque existe Peony pero Peony solo se podría utilizar si no tienen la habilidad Dancer respectivamente pero en fin vamos a lo que venimos respectivamente la realidad obviamente ya tengo una idea de cómo poder hacer esta Grand Hero Battle fácilmente ya que no necesariamente es necesario Peony para ganar la Grand Hero Battle solo en el caso 100% seguro que quieres asegurarte a ver a ver perfecta nos ponemos acá ponemos aquí y vienen todos a ver ah ya veo planea un Booster entre sí para así evitar literalmente como este tiene la cuchilla deja de eso obviamente así evitar a ver ok y además como estoy penalizado moriría rápidamente porque estaría penalizado por el Ninja respectivamente ok no 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 yo no 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 golpea como puedo hacer con la unidad no me hagas otra vez mi turno ordes, por favor como dices sí ok mi turno, vamos a ir sí ok ordes, por favor no a ver cambia la ley cambia la ley por E bien Serena, originalmente puedan la ley ok que 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 como lo dices orden por favor si que 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 voy a encontrar la vida de la vida de la vida que se que 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 vamos a ver en la Ahora el puto de verán, ¿qué es lindo? Perdón, por favor. El glimón de la vida, la muerte, la muerte, la luz, la luz, la luz, la luz. Perdón, por favor. 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 para verlo como dijo si si por favor si 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 no 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 hay que verlo ¡Vamos! Ok, vamos a ver ¿Es que? Estar alfa significa que vendrán a potenciar alfa ¿Qué es esto? Orders, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? As you say I will find Yes, as you will Ya como no es tan ninja Oh, bueno Orders, por favor Yes As you will As you say Hasta ya literalmente cuando ya le tenía ¿Qué es lo que te tiene? Furia y nada más Solo tienes un poquito más lifla de ese ser Please, yes Yes Did you call for me yet? Yes, sir Orders, please Orders, please ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora sí ¿Quién gastó las horas dos horas aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué refiero? ¿Qué? Nunca tener que volver a repetir ¡Ah! 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 Realmente no valoras tu vida, hay que ser sincero ¡Ah! ¡Ah! Y... ¡Ah! 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 F en el chat por el... ...hombre caído... ...forzor... ...hombre caído... 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 Me temo que mueriste. Karina, anda. Leyer y... Se... ¡Ah! It's a bloated frame. ¡Fuag intento! ¡Fuag intento! Y con esto y un bizcoche ya he terminado, o sea, ay dios, no ha sido nada tardado en comparación a los de Takumi, estaban Hirobatores en cáncer, pero en fin, bueno señores, podemos dejar esta batalla temática por ahora, aunque literalmente, Erika y Efraín se tendrán que enfrentar a los de Hirobatores, así que sin más que decir, chau chau.